Ok, ok, ey, eh, ey Inspirando a los chamaquitos, poniendo a apretar los viejos Siempre tuve a Dios de cerca, por eso es que llega a un lejos Veterano y rookie, yo mismo me doy consejos Yo no soy la cabra, yo soy el conejo Cabrón, el mejor, Roberto Clemente, Albert Pujol Maradona y Messi en el fútbol, pero soy la nueva estrella Los contratos a los sugar y lindor Sin dejar de ser el mismo porque el dinero no te hace Aprendí eso, conozco un par que están en olla Y no son más a fuego que ellos besos No juzgo a nadie, sé que no debo Pero ojalá y todo el mundo fuera humilde como bebo Yo tengo miedo a las alturas, je Por eso estar tan arriba a veces me asusta Extraño aquellos días con el adiós en la justa Ambos llegamos, la vida no es tan injusta Mi respeto al que José y siempre se las busca Los muchachos están activos así que no te luzcas Pa' los casatalentos que otros va a poner y buscan Yeah, 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 yeah Otro como yo en el próximo siglo Mi nombre va pa' los museos, va pa' los libros Soy la estrella de mi isla, por eso es que brillo